Hola amigos, una vez más bienvenido a su canal Campo Demolición En el día de hoy, el video que les vamos a traer la relación es Si eres nuevo en el mundo de las almas Porque veo muchos amigos que me comentan Por ejemplo, hoy mismo yo estaba respondiendo unos comentarios De un amigo que me decía, si mal no recuerdo Que, alma descargada Me decía él que cuando disparaba Como que hacía esto Se anticipaba el disparo Eso pasa a los nuevos Los nuevos generalmente, cuando van a disparar Por no cubrirse bien los oídos Que esa pudiera ser una de las razones Fue lo que yo le contesté a su pregunta Es que no se tapa bien los oídos Y entonces, por el temor al ruido de la pistola Ok, sabe lo que viene Que viene el bang, el disparo Pues entonces, como que él trata de De acelerar eso Y lo que mete es como decimos en español Oye, estos bichos, ¿me entienden? Se anticipa el disparo Entonces lo que hace es que da un gatillazo Y hace esto Ya él sabe, está dando el gatillo Y viene y hace así Eso es lo que le decimos Un disparo anticipado, un gatillazo Eso le pasa mucho a los nuevos Y a este amigo, si se suscribió Porque hay muchas personas Que de acuerdo a lo que me está diciendo Mar El 80% a veces, en ocasiones Cuando sale un video Quien lo ven Son personas que no están suscritas al canal Porque se les ha olvidado poner la campanita Y entonces no reciben el aviso Pongan la campanita Pongan la campanita Ok Los nuevos Meten un gatillazo Y se anticipan al disparo Esa es una de las razones Por la que están apuntando aquí Ok Y proyectan su disparo 8, 10, 12 pulgadas Más abajo de donde estaban apuntando originalmente Entonces este amigo me comentaba Me preguntaba ¿Por qué pasaba eso? Es por esa razón Te estás anticipando al disparo Y estás metiendo un gatillazo Tápate bien tus oídos Para empezar Empieza a darle el gatillo suavemente Hasta que el disparo te sorprenda A medida que pasa el tiempo Podrás ir cogiendo velocidad ¿Cómo podrás ir cogiendo velocidad? Pues con la práctica No cabe duda Y la otra es que Tienes que tener Lo que siempre he dicho Un buen agarre del arma Tienes que apretar Sólidamente el arma Tienes que agarrar con fuerza el arma Cubrir bien el arma Ok Miren esto muchachos Cubrir bien el arma Agarrar bien el arma Ok Yo lo hago así Pero como quiera que sea Agarren bien el arma Yo en muchas ocasiones hago esto Ok Es manía viejo que tengo Y yo hago esto Pero cualquiera que sea Pero cualquiera que sea La forma Ok Que ustedes lo hagan Pero esa es mi opinión O ponen el dedo aquí O no lo ponen Agarren bien el arma Aprieten bien el arma Mientras más aprieten el arma Menos va a ser el record Y cuando ustedes laqueen Las coyunturas Que ustedes Vayan a disparar Laqueen bien esto Con esta mano Que es también una teoría vieja Pero funciona Con esta mano Empujan Y con esta Alan un poquito Hacia ustedes No mucho Alan hacia acá Pero la presión Que ejercen Sobre la pistola Como lo he dicho En otros videos Tiene que ser 100% La misma fuerza En ambas manos Ustedes cuando terminen De disparar 200 rounds 200 proyectiles O más Esta mano Tiene que cansarse Al igual que esta Si esta mano No está cansada Usted no lo está haciendo bien Usted no está apretando Con fuerza Con esta mano Su pistola Ok Cuando aprieta Obvíjese de alinear Alinear Es importante Pero lo más importante Es tener El control Del agarre Del arma Lo otro es No dar el gatillazo Cuando Ustedes Aprietan No hagan esto No Aunque no la muevan No den un gatillazo Porque si dan El gatillazo Van a mover el arma Entonces ¿Cuál es el secreto? Que no hagan esto Mantengan el arma Aquí El gatillo Le hacen el release Del gatillo Un poquito Y ahí está lista De nuevo Ok Y ya Eso es lo que Traten de hacer Eso es para los nuevos En este El deporte Llamémoslo de esta manera El mundo de las armas Lo otro Lo otro que pudieran hacer es Como les puedo decir Si tienen buen control Del arma Ok Si tienen buen control Del dedo en el gatillo No se anticipan No se anticipan No se anticipan al disparo Aunque el alineamiento De los implementos De la mira No sea muy eficaz Ok Vaya No se enfoquen tanto Porque Era lo que me pasaba a mí Que ahora ya veo Que lo he mejorado Con esta nueva prescripción Y con unas gotas Que me estoy echando Ok Si ustedes logran alinear Bien los implementos De la mira Ok Y proyectan su arma Al blanco No importa A donde los proyectos Ustedes siempre van a dar En el mismo lugar Y para eso Se me ocurre Que más pudiera ser esto Ok Ven acá Ven acá Ok Digamos que más Marc va a estar disparando Ok Marc No tiene magazine Es clean Ok Marc va a estar disparando Aprieten Ahí Eso es lo que tienen que hacer Cuando ustedes logren Lo que está haciendo Marc Disparando de esa manera Pues ustedes van a disparar bien A ver Marc Hazle algunos disparos a Déjame ver cuál se ve bien Ahí Ok El azul se ve bien Ok Como vieron Marc disparó Enséñale Show the Ok Marc disparó Marc Disparó De una forma rápida Ok Sin usar Los implementos de mira A cuánto A 5 7 yardas Estaba disparando Marc Si Eran 7 yardas Ok Y como vieron Puso los disparos aquí Sin Vuelvo y le repito Sin llegar Alinear Y sin embargo Disparó rápido Digamos que yo voy a hacer lo mismo Pero Apuntando Ok Como se dieron cuenta Y ahora yo me di cuenta Que aquí lo que me pasó Es que no puse Porque este soy yo con el dedo Lo que he explicado en algunas ocasiones No puse el dedo De la forma correcta Y si se dan cuenta Agrupé los disparos aquí No necesariamente De la misma manera Utilicé lo Apunté Hacia el blanco De la misma manera Ok Y agrupé los disparos Pero todos cargados Hacia la izquierda Un poco ¿Por qué razón? Porque Fui yo Que no puse apropiadamente El dedo en el gatillo Ok Si lo hubiese puesto aquí Hubiese hecho bien los disparos Ok Si lo hubiese puesto aquí Pero ¿Qué fue lo que hice? Puse el dedo aquí Y entonces el arma Me tiró Hacia acá Pienso yo Que haya sido la razón O Que no proyecté correctamente El arma Pero de todas maneras Dispara rápido Si eres nuevo Si quieres disparar rápido Y no necesariamente Tienes que Que apuntar al blanco Ok ¿Qué es lo que yo trato De llevarle En estos videos? No necesariamente Para los nuevos Tienes Que usar los implementos de mira Para hacer un disparo efectivo Sencillamente Proyecta tu arma Bum Y dispara Proyecta tu arma Bum Y dispara Si tienes la facilidad De hacerlo Como lo hicimos En videos anteriores Sacar tu arma Bum Bum Y dispara Bum Bum Y dispara Ok Así que Quería hacer Compartir con ustedes Esto Para los muchachos Que son nuevos Basado en el comentario Que me hicieron hoy Que la clave es esta Aprieten Bien el arma Y proyecten su arma Y aprieten el gatillo Déjense sorprender Por el gatillo No sorprendan al arma No den gatillazo Ni hagan esto Dejen ir Dejen ir la bala Ok Así que una vez más Amigos Gracias Nos vemos en el próximo Bye Chau